Es tan veloz como un avión. Es el Maglev. Un revolucionario sistema de transporte. El Maglev va más allá de la ciencia aeroespacial. Pero algo ha salido mal. Es el primer accidente en el mundo de un vehículo de levitación magnética. Mueren 23 personas. A continuación, la historia del transporte del futuro. Superestructuras. Trenes del futuro. En plena bucólica campiña del norte de Alemania, se encuentran unas instalaciones de pruebas donde se está desarrollando el vehículo de levitación magnética o Maglev. Estas son las instalaciones de pruebas TransRapid. Han costado más de mil millones de dólares. Se construyó para someter a diversas pruebas el vehículo de levitación magnética. Esta pista de demostración lleva en marcha más de 20 años. Sobre ella el vehículo ha recorrido casi un millón de kilómetros. Pero está abierta al público y cada año atrae a miles de turistas. Pagando una entrada, la gente puede experimentar la emoción de montar en un vehículo de levitación magnética. En total, más de medio millón de visitantes curiosos han vivido la levitación de alta velocidad, siempre sin incidentes. Pero un día de septiembre, el Maglev se enfrentó a un drástico giro de los acontecimientos. El Maglev arrancó para efectuar un recorrido de prueba. Enseguida aceleraría a 200 kilómetros por hora. Debería recorrer la pista de 31,5 kilómetros en pocos minutos y alcanzar velocidades de 450 kilómetros por hora en las rectas. Pero menos de 60 segundos después de partir, se produjo un desastre. En la pista se encontraba también un vehículo de mantenimiento revisando la vía. Fue el primer accidente de la tecnología del futuro. Se abrió una investigación para averiguar qué había pasado y por qué. La viabilidad del Maglev quedó en entredicho justo cuando se disponía a efectuar un gran avance. Estaba a punto de cambiar la forma en que viajamos en el siglo XXI, como hizo el avión en el siglo pasado. El Maglev es un vehículo de propulsión magnética que flota sobre una vía. Puede viajar a más de 500 kilómetros por hora. Pero nunca despega del suelo. Y no lleva conductor. Seguramente nunca habrán oído hablar de él. Pero según estos expertos, nuestros hijos y nietos acudirán a la estación de Maglev en lugar de al aeropuerto. Si lo que dicen es cierto, se trata de una nueva categoría de transporte. Imagínese el transporte interurbano a velocidades superiores a las de un bólido de Fórmula 1. El Maglev combina la velocidad del avión con la comodidad del tren. Y los pasajeros pueden embarcar y desembarcar rápidamente en estaciones situadas en el corazón de las ciudades. Kevin Coates es asesor de transporte. Es genial. Se puede planear un viaje alrededor de Estados Unidos de una ciudad a otra, con una distancia media de 800 kilómetros entre ellas, con una puntualidad exacta. A la gente que viaja por este país le parecerá increíble. Pero es lo que este nuevo sistema de transporte promete. El sistema de levitación del Maglev es lo que le diferencia de todas las demás formas de transporte público. La tecnología Maglev enfoca la locomoción de un modo radical. Plota sobre una vía. La vía y el vehículo colaboran para crear levitación y propulsión magnética y controlarlas. No se puede comparar con ningún otro sistema de transporte. El Transrapid utiliza la atracción magnética. A lo largo del vehículo, unos imanes colocados en lo alto de este soporte de aluminio resultan atraídos hacia la parte de abajo de la vía. Unos ordenadores regulan la potencia de los imanes y mantienen el vehículo suspendido a exactamente 10 milímetros. La anchura de una funda de CD. Sea cual sea la carga que lleva, el Maglev nunca entra en contacto con la superficie de hormigón y acero de la vía. Cada vagón del Maglev pesa 50 toneladas y puede llevar una carga de 20 toneladas, lo que suma un total de 70 toneladas, más que el peso de un tanque. El sofisticado sistema de levitación es muy potente, puede elevar y sostener 70 toneladas de vehículo y cargar y avanzar a más de 400 kilómetros por hora siempre a 10 milímetros sobre la vía. Parece demasiado bueno para ser cierto. Pero en las instalaciones de pruebas de Transrapid, en Alemania, un equipo de ingenieros está desarrollando la nueva generación de Maglev. Es la instalación de pruebas de su categoría más grande del mundo. En una planta cercana a la pista se montan los vehículos. Cada componente se fabrica a medida siguiendo unas especificaciones exactas. Heiko Lovach, que trabaja en el equipo de ingeniería TR-09, quiere cambiar la forma en que viajamos. Hay muchos malentendidos, pero el ruido será mucho menor, igual que el consumo de energía. Tampoco emitirá gases. Y los campos magnéticos generados por los imanes de levitación y guía son más pequeños que los generados por un televisor doméstico. Aquí tienen tanta fe en el proyecto que han invertido miles de millones en él. Pero, ¿quién va a adquirir el sistema Maglev? Hay que viajar lejos de Alemania para encontrarlo. Aquí en China, el Maglev está revolucionando la infraestructura de transportes. China está emergiendo rápidamente como potencia económica y ha decidido empezar a construir sistemas de levitación magnética. Cree que beneficiará a sus 1.300 millones de habitantes y necesita transportar mucha gente y productos a la sombra de la escasez de combustible fósil que se avecina. Está planeando su futuro. Y ese plan incluye al Maglev. Han pedido un sistema Maglev de 30 kilómetros que irá desde la ciudad de Shanghái al aeropuerto internacional a un coste de 1,2 billones de dólares. Pero los ingenieros del Maglev saben que este contrato no es más que una prueba y que le seguirán muchos más. Se quiere instalar el Maglev en toda China. Se está proyectando una línea Maglev entre Shanghái y la ciudad turística de Hanzhou. Un trazado de 170 kilómetros con un coste de 4 billones de dólares. Y se está estudiando la conexión por Maglev de Shanghái y Beijing. Una línea de más de 1.200 kilómetros a un coste de 22 billones de dólares. Chalea 18 millones de dólares el kilómetro. ¿Están tomando los compradores chinos la decisión correcta al invertir en esta tecnología cuando ya existen montones de aviones y trenes de alta velocidad? ¿Por qué apuestan por un prototipo para el futuro de su economía? Para los ingenieros de Transrapid la respuesta es sencilla. El sistema de transportes mundial tiene un problema. Según ellos, los coches, trenes y aviones están obsoletos. Pero es la industria aeronáutica en particular la que se enfrenta a la mayor crisis. A la gente le encantan los aviones porque son rápidos, cómodos y han reducido el tiempo de los viajes a gran distancia. La demanda de viajes en avión está incrementando los retrasos en tierra y el cielo se está convirtiendo en una red saturada. Cada año hay más aviones y aeropuertos más grandes. Y con la introducción del Airbus A380 los aviones que se fabrican también son cada vez mayores. Pero esa solución no palía el otro gran problema al que se enfrenta el transporte aéreo. La escalada de precios del combustible. Un 747 consume 170 litros por minuto suficientes para llenar tres depósitos de coche en 60 segundos solo para mantenerse en el aire. Son tanques de combustible voladores y según los expertos de Maglev eso les causará problemas. A medida que se incremente el precio del combustible porque cada vez es más escaso y además crece su demanda el coste de volar se incrementará. No tiene vuelta de hoja. Si así ocurre la gente buscará un sistema de transporte viable que sustituya al transporte aéreo. Así que TransRapid encargó a sus ingenieros que buscaran el talón de Aquiles de la industria aérea. Su debilidad son los vuelos cortos de menos de 700 kilómetros. En Estados Unidos los vuelos de menos de 1000 kilómetros constituyen el 50% del mercado. Son costosos y eficientes y saturan el cielo de aviones. Así que TransRapid diseñó el Maglev para competir con la industria aérea en las rutas cortas y sustituir los vuelos de menos de 700 kilómetros con una solución rápida, económica y ecológica. Y China fue el primer cliente. El gobierno chino reconoció el potencial de Maglev y encargó el primer sistema comercial de la habitación magnética del mundo. Pero ahora tenían que construirlo y allí fue donde empezaron los problemas. El Maglev lleva décadas desarrollándose igual que pasó en sus orígenes con el avión, el coche, el tren o las naves espaciales. En Alemania el ferrocarril tiene un antiguo historial de innovación que se remonta a 1835. En los años 30 los trenes ya viajaban a más de 200 kilómetros por hora. En una pista de 1,6 kilómetros se exhibe un modelo a escala que alcanza velocidades de 149 kilómetros por hora y gira sin temblar en las curvas de 45 grados. En los años 30 un inventor alemán Hermann Kemper soñó con un tren sin ruedas con un sistema que controlaba la energía de los imanes para elevar y propulsar hacia adelante los vagones. pero dos grandes problemas detuvieron su producción. El primero fue la informática. Hacían falta potentes componentes electrónicos y ordenadores para controlar el sistema pero pasaron décadas antes de que la tecnología necesaria estuviera disponible. Estos prototipos de aspecto extraño no iban muy rápido comparados con el Maglev de hoy pero encandilaron al público lo bastante para que el proyecto siguiera avanzando lentamente. A medida que aumentaba la velocidad de los vagones surgió un segundo problema. El sistema de levitación no era lo suficientemente estable ni fiable para elevar los vagones del suelo. Avanzaban con propulsión magnética pero todavía dependían de las ruedas. como no se lograba que los vagones levitasen la investigación y desarrollo de esta radical tecnología corrió el peligro de abandonarse y el Maglev estuvo a punto de convertirse en una nota a pie de página más de la historia de los experimentos fracasados. Pero algo cambió que consiguió que el proyecto despegase. En 1947 Transrapid probó un nuevo sistema dividir el motor en dos. Montaron los imanes en el vagón y colocaron el motor en la vía lo que reducía el peso del vehículo. Con ayuda de cohetes este prototipo alcanzó los 401 kilómetros por hora. Fue el avance que se necesitaba para insuflar nueva vida al proyecto. A Transrapid solo le faltaba una cosa para convencer al mundo de que este podría ser un gran sistema. Tenía que fabricar uno. Y una vez resuelto el problema informático y de motor empezaron a fabricar un vehículo para pasajeros. En 1980 se eligió la región de Emsland al norte de Alemania para construir las primeras instalaciones de pruebas permanentes. Una pista de 31,5 kilómetros con un doble nudo. Lejos de los ojos de la crítica se propusieron demostrar que la tecnología que habían desarrollado era viable. La vía se construyó a semejanza de una vía comercial. Y una vez construida empezaron a poner a prueba los límites de resistencia velocidad y manipulación del Maglev. Hoy van a poner a prueba la octava versión del Maglev. Transrapid por fin ha conseguido fabricar un sistema de levitación estable. Los investigadores creen que redefinirán nuestra noción de los viajes haciendo funcionar el tren día a día y reproduciendo la operación de un sistema de transporte público. El sistema Maglev combina la tecnología de un tren convencional con las ventajas de un avión lo que lo convierten en un sistema de transporte terrestre de alta velocidad bajo mantenimiento y bajo consumo. Sin embargo muchos países de Norteamérica y Europa con exclusión de Alemania no creen en el sistema. Los críticos dicen que es un sistema sin probar que hay que construir partiendo de cero. En Estados Unidos apenas existen trenes de alta velocidad ni planes para introducirlos. Como asesor de transportes a Kevin Coates le frustra la falta de interés en el Maglev. Es gente muy del ferrocarril que no quiere probar nada nuevo. Ese es el problema. Los ingenieros consultores que asesoran a las instituciones gubernamentales les aconsejan lo que ya conocen y no conocen el Maglev. Conocen el tren y el tren ligero. El tren ligero es un nombre rebuscado para el tranvía y el tranvía es un sistema que ya está superado. Pero en China comprenden la necesidad de llegar más allá del ferrocarril tradicional que está considerado obsoleto. de hecho lo que más le interesa al gobierno chino es el potencial futuro de esta tecnología. Si funciona cambiará el transporte en toda China. Y qué mejor que la ciudad de Shanghái para poner a prueba la primera vía comercial. La dinámica metrópolis tiene 20 millones de habitantes. Aquí se ha barrido la antigua China y un nuevo y moderno país está emergiendo entre sus ruinas. Están construyendo la ciudad del futuro y quieren fijar el listón. Shanghái atrae a los hombres de negocios y profesionales por su moderno entorno y sus oportunidades de trabajo. Y eso está creando problemas en las calles. La ciudad se desarrolla a toda marcha y se espera que más de 2 millones de coches colapsen las calles en los próximos años. Las autopistas se llenan a rebosar cada vez que se construye una nueva. La razón por la que los chinos decidieron no seguir construyendo aeropuertos y autopistas es que se dieron cuenta de que la solución sostenible para transportar gente de una ciudad a otra en el futuro es la electricidad. En marzo de 2001 se empezó a construir la conexión de alta velocidad entre Shanghái y el aeropuerto internacional de Pudong. Es el primer paso para construir una infraestructura de transporte de una economía moderna. El trayecto recorrido en una hora a causa de la congestión del tráfico entre el ruido y la polución el Maglev lo cubrirá tranquilamente en 7 minutos y medio de puerta a puerta. Parece una gran idea utilizar el Maglev para resolver los problemas del tráfico pero el reto que le espera es enorme. Nunca se había hecho antes y los ingenieros alemanes tienen que construir por primera vez una infraestructura radical. Además el suelo de Shanghái se está hundiendo. El siglo pasado se hundió más de 2 metros y continuará haciéndolo indefinidamente. La tarea de construir la vía se encargó a unos ingenieros chinos. Cuando empezaron a construir el gigantesco motor que se extiende desde el centro de Shanghái hasta su aeropuerto internacional la primera fase fue despejar la ruta. Tuvieron que derribar edificios y realojar a sus habitantes. Pero los auténticos problemas comenzaron cuando examinaron el suelo bajo esos edificios. La ruta completa atraviesa los valles inundables de los ríos Shanghái y Kungpu. Durante millones de años se han estado depositando sedimentos y arena y el suelo blando e inestable no soportará la pesada infraestructura que necesita el magler. Carlos Ventura es ingeniero civil. En Shanghái el suelo tiene poca resistencia a la carga tiene muy poca capacidad para aguantar la presión del peso que se le va a colocar encima y acabará actuando en detrimento de la estructura que se hundirá se volcará o sufrirá deformaciones excesivas. En el pasado China ha sufrido devastadores terremotos y se produce un terremoto en Shanghái las condiciones del suelo podrían provocar un fenómeno conocido como licuefacción o suelo líquido. En este simple experimento la profesora Dawn Shattel de la Universidad de British Columbia nos demuestra cómo la licuefacción puede afectar a una superficie sin asentamiento estable. Cuando se produce un terremoto las partículas de arena tratan de moverse a una configuración más densa pero como se encuentran con agua por el camino la carga se transmite automáticamente al agua en lugar de al suelo y el edificio se hunde. Pero una cimentación adecuada a base de pilares impide que la estructura se venga abajo. Pero el problema al que se enfrentan aquí los ingenieros es precisamente la cantidad de cimentación necesaria. Para impedir que la vía se hunda y minimizar el impacto de cualquier terremoto futuro a los ingenieros se les ocurrió un plan. La idea es redistribuir el enorme peso de la vía a gran profundidad bajo tierra. Las secciones de vía están posicionadas sobre una serie de pilares colocados cada 25 metros a lo largo del trayecto. Cada pilar descansa sobre una plataforma y justo bajo la superficie se encuentra este bloque de hormigón reforzado bajo los cimientos y hallan los pilares o grupos de pilares. Al construir las plataformas los ingenieros tuvieron que tener en cuenta dos cosas. Primero que cuanto mayores son los pilares mayores han de ser los cimientos. En Shanghái las plataformas de los pilares miden dos metros de grueso por entre 10 y 12 metros de lado lo que significa que a lo largo del recorrido la separación entre plataformas a veces apenas llega a un metro. pero los ingenieros también tuvieron que tener en cuenta la capacidad para soportar cargas del suelo. Cuanto peor es el suelo más pilares hacen falta y a mayor profundidad. En Shanghái el suelo es tan malo que hubo que hundir los pilares a 30 metros y en algunos casos hasta 70 metros el equivalente a un edificio de 23 pisos. y cada plataforma constaba de entre 20 y 24 pilares. A lo largo del proyecto hubo que hundir más de 24.000 pilares y sólo tuvieron 16 meses para completar esa fase de las obras antes de que llegaran de Alemania los primeros vehículos de levitación magnética. Mientras tanto los ingenieros de Transrapid trabajaban bajo presión para entregar los vehículos a tiempo. El problema es que nunca han fabricado vehículos Maglev para su uso comercial sino solamente prototipos. Y este no es un producto de prueba. Los chinos quieren que funcione a la perfección. Ahora Transrapid tiene un proyecto de mil millones de dólares en Shanghái y sólo 22 meses para terminarlo. Para ello es necesario fabricar a gran escala el prototipo TR-08 el Maglev de octava generación. El compartimento de pasajeros no es ningún desafío porque se fabrica igual que el de cualquier otro tren de pasajeros. pero allí acaban las semejanzas. A diferencia de los trenes que tienen locomotoras que tirar de varios vagones el Maglev entero es una unidad de propulsión y levitación y para Shanghái hubo que construir 15 unidades distintas en un plazo casi imposible. el Maglev no tiene piezas móviles ni generadores que proporcionen energía a las luces los ordenadores y la electrónica alojados en la carrocería. Una vez que arranca obtiene de la vía la energía que activa los imanes. Unas baterías gigantes almacenan la energía para las luces y los ordenadores de a bordo. También realizan funciones de emergencia para los imanes y si se produce un fallo de energía el vagón no cae bruscamente sobre la vía. Las baterías se encienden y lo sostienen hasta que aterriza con suavidad. El sistema de propulsión y levitación utiliza electroimanes. Se electrifica un alambre enrollado para generar un campo magnético. Cuantos más alambres y más corriente mayor es el campo creado. No se puede revelar cuántos imanes lleva a bordo ni cuánto peso pueden elevar porque se trata de un secreto comercial. Al controlar esta energía Transrapid descubrió la clave para elevar y hacer avanzar sus vehículos de 70 toneladas. El motor lineal que utiliza el sistema de propulsión magnética del Maglev se halla también en otros tipos de transportes. Los motores lineares se utilizan cuando se necesita una aceleración rápida y estable pero también sirve para otras cosas más divertidas. En este parque de atracciones se ha adaptado la tecnología de propulsión magnética del Maglev para impulsar este tren y a sus pasajeros a grandes velocidades. El objetivo de esta atracción es que sus clientes conozcan el desafío a la fuerza de gravedad de la que es capaz de ofrecer la tecnología magnética. Es una de las atracciones más veloces de Estados Unidos. Los pasajeros son catapultados de 0 a 160 kilómetros por hora en 7 segundos hasta lo alto de una torre de 41 pisos donde permanecen colgados en momentáneo estado de ingravidez durante 6 segundos y medio antes de comenzar el escalofriante descenso marcha atrás. Solo el Maglev es capaz de ese tipo de despegues. Pero no se trata más que de una fracción de su potencial de aceleración. La Marina está adaptando la tecnología del Maglev a las catapultas de sus portaaviones. Ahora dependen de pistones impulsados a vapor para lanzar los aviones. Está demostrado que funciona si bien resulta obsoleto consume demasiada energía y sobre todo destroza los huesos. Es perjudicial tanto para los pilotos como para los aviones. La ventaja del uso de grandes imanes es un mayor control y una mayor vida para las aeronaves. Así se puede controlar la cantidad de potencia que se aplica según el peso del avión. Y si se tiene la oportunidad de utilizarse con su máximo potencial los resultados son espectaculares. En la base aérea de Holoman en el desierto de Nuevo México hay una pista de pruebas que emplea un trineo propulsado por cohetes para probar sistemas de armamento a una velocidad de hasta Mach 8. en 2003 uno de sus trineos fijó el récord de velocidad terrestre en 10.430 kilómetros por hora. El maglev alcanza la hipervelocidad gracias a la potente combinación de imanes y cohetes. Con velocidades como esa un vehículo maglev en un túnel al vacío donde no existe fricción con el aire podría superar los 6.000 kilómetros por hora. Pero para poder apreciar de verdad esta asombrosa máquina hay que subirse a ella. Y en la pista de pruebas de Emsland el público puede vivir esa experiencia de primera mano. Este es el centro de mando de Transrapid en la pista de pruebas del maglev en Alemania. Aquí tenemos una vía de casi 32 kilómetros de largo con 8 kilómetros de rectas para altas velocidades y en los extremos norte y sur de la pista hay nudos. Con esta configuración también es posible efectuar pruebas de conducción de duración y rendimiento. Tras una cuidadosa inspección en el hangar el centro de mando le da luz verde y el maglev puede comenzar su prueba de alta velocidad. Con un clic de ratón los ordenadores activan los imanes y el vehículo comienza a desafiar a la gravedad. El tren pura sangre está preparado para estirar las piernas y hoy va a alcanzar una velocidad de crucero 400 kilómetros por hora. El test de velocidad empieza una vez que los ingenieros están en sus posiciones. Estas personas son el único elemento humano de una operación manejada por completo por ordenador. Al eliminar a los seres humanos del sistema su funcionamiento es más inteligente y seguro. Así que han delegado el control en la informática. A máxima velocidad el maglev puede alcanzar los 500 kilómetros por hora y a esa velocidad el hombre no es capaz de reaccionarlo bastante rápido. los ordenadores mantienen el vehículo a la distancia exacta de la vía para que funcione con suavidad y también controlan la cantidad de energía que emite la vía para impulsar el vehículo. son unas instalaciones de pruebas a gran escala y todo funciona con el propósito de mejorar la tecnología. El maglev es completamente automático y los ordenadores controlan la aceleración. Es potente constante y lo bastante gradual para que los pasajeros no sufran bruscos tirones. La primera vez que me subí al maglev fue en Alemania en la pista de pruebas en el vagón de cabeza y fui mirando por la ventana. La experiencia es asombrosa y cuando el vehículo se mueve parece que lo que ves es una animación en vídeo porque es todo tan suave y tan irreal que cuesta creerse que vaya tan rápido. Pero la realidad es que la precisión entre el vehículo y la vía es tan exacta que la vibración queda reducida a un mínimo absoluto. Pero los técnicos no tienen tiempo de admirar el paisaje. Están absortos en la prueba. Rodean el nudo gigante y se preparan para acelerar en la recta de 10 kilómetros. Como el maglev levita desaparece la fricción entre las ruedas y las vías de los trenes convencionales lo que implica mayores velocidades y tasas superiores de aceleración y deceleración. En esta prueba el maglev va a alcanzar su velocidad máxima. Su potencia no se mide en caballos sino en bytes y kilovatios. Estos superordenadores realizan millones de cálculos por segundo y envían y reciben información de los imanes y la vía para mantener el maglev estable y avanzando. Es como una tabla de surf sobre una ola. Una ola magnética. Así es como funciona. Los ingenieros de Transrapid impulsan el maglev acelerando la ola sobre la vía. Está todo tan controlado que no hace falta cinturón de seguridad. Se puede caminar por donde se quiera. Es lo más suave que hay. Las instalaciones de pruebas se construyeron para testar cualquier situación posible que pueda encontrarse el maglev en un trayecto comercial. Ha funcionado con lluvia, viento, nieve e incluso tormentas con rayos. En las curvas la velocidad se reduce a 200 kilómetros por hora para mayor comodidad de los pasajeros. En la pista de pruebas igual que en los trayectos ordinarios no puede someterse a los pasajeros a una fuerza centrífuga superior. Cuando llega a la recta el maglev acelera al máximo. Aquí no hay trucos de cámara. Esto es tiempo real. Los técnicos están ocupados recogiendo datos para su análisis. La velocidad y rendimiento del vehículo se supervisan cuidadosamente desde el centro de control. Y al llegar a la recta la recorre como una bala a 400 kilómetros por hora. el maglev completa con éxito la prueba. Se han recabado los datos pertinentes y los ingenieros regresan a la mesa de dibujo para diseñar la nueva generación de maglev. Trabajar en este equipo es muy interesante. No hay dos días de trabajo iguales. Tenemos que hacer pruebas muy distintas y siempre interesantes. Además ahora estamos en la fase en la que el sistema comienza su uso comercial con lo que el trabajo todavía resulta más interesante que antes. El primer maglev se entregó en Shanghái en verano de 2002 y comenzó la pesada operación de elevación. El fracaso podía medirse en fracciones de milímetro. Empezó con la delicada tarea de elevar el compartimento de pasajeros. Solo habían pasado unos meses desde que se empezó a fabricar el maglev. Cada paso se vigilaba meticulosamente cuando se montaron el chasis y el compartimento de pasajeros. los ordenadores ya estaban instalados y llegó el momento de la verdad. Cuando le aplicasen la potencia ¿se elevaría? Se encendieron los interruptores y el vagón comenzó a levitar. después el chasis superior se despegó del sistema de propulsión. Las secciones de vagón se cargaron en camiones con plataformas de remolque y se llevaron a un barco de carga para su transporte a Shanghái. Pero quedaban dos problemas por resolver. Se habían fabricado tres vagones en 15 meses y tenían que entregar 12 más en 12 meses. Y quedaba la duda de si los vagones que se han fabricado en Alemania funcionarían sobre la vía construida en Shanghái. El resultado podría ser el mayor avance desde la locomotora o un fracaso multimillonario. El 11 de septiembre de 2002 18 meses después del comienzo de las obras los vagones del Maglev se montaron sobre la vía. Comenzaron los trayectos de prueba necesarios antes de que el público pudiera recorrer el trayecto entre la ciudad y el aeropuerto. Tras la pompa y la ceremonia llegó el momento de que los ingenieros demostrasen que el concepto funcionaba bajo las duras exigencias del servicio programado. La duda estaba en si los equipos alemanes y chinos que trabajaban con distintas tradiciones y sistemas de ingeniería habrían sido capaces de superar los problemas de tiempo y distancia y fabricar con precisión un sistema con márgenes de tolerancia menores a 2 milímetros. En Shanghái las vías estaban adaptadas a la versión alemana. En lugar de construir tramos de vía de 50 metros los chinos los recortaron por la mitad a 25 metros lo que dobló el trabajo y el número de vigas requeridas para el recorrido de 30 kilómetros. Pero facilitó el transporte o montaje de las secciones con lo cual se pudo cumplir con los plazos. Incluso para expertos en transportes como Kevin Coates se trata de una maravilla técnica. En Shanghái tienen un sistema de 30 kilómetros construido con el nivel de tolerancia preciso y que yo sepa no hay nada en el mundo que pueda compararse a ese nivel de precisión. Para mantener la vía dentro de las estrictas especificaciones operativas los ingenieros empezaron un sistema de cojinete ajustable que les permitía ajustar las vías y se asentaban. El sistema de cojinetes en tres sentidos elevaba o bajaba la viga de la vía para ajustarla al asentamiento de los pilares y había más de 10.000 cojinetes ajustables instalados en toda la vía pero no todas las secciones de vía eran de hormigón rígido algunas son de acero las secciones de acero podían girarse para permitir que el tren cambiase de vía la velocidad máxima en las curvas era de 200 kilómetros por hora porque un cambio brusco de dirección a gran velocidad podría hacer caer a los pasajeros con la vía virtualmente perfecta y el primer vagón montado se pudo efectuar un recorrido de prueba con un solo vagón en las pruebas de velocidad se alcanzaron los 501 kilómetros por hora lo que fijó un nuevo récord del mundo en trenes comerciales pero aún quedaba un obstáculo había dos vías que transcurrían paralelas y tenían que probar dos vehículos cruzándose al mismo tiempo los trenes pasarían muy cerca uno de otro a una velocidad combinada de 860 kilómetros por hora según las investigaciones y las simulaciones los trenes estaban fabricados para resistir las grandes presiones del efecto del viento al cruzarse a gran velocidad pero nunca se había llevado a cabo una prueba y los ingenieros no podían aprobar la entrada del maglev en el servicio al público hasta que se realizase un maglev salió de la estación de Longyang en el centro de la ciudad y el otro de la estación del aeropuerto en poco más de tres segundos y medio llegarían al punto intermedio donde tenían que cruzarse en ese momento cada uno circularía a una velocidad de 430 kilómetros por hora durante menos de un minuto y ambos maglev por fin se cruzaron a una velocidad combinada de 860 kilómetros por hora fue un gran éxito para el equipo y los maglev superaron intactos la prueba del cruce la única pregunta que quedaba era si la gente pagaría por utilizarlo y no se tardó en comprobar que los chinos acudieron en masa a utilizar el nuevo sistema de transporte en poco más de tres años más de tres millones de pasajeros se habían subido al maglev de Shanghái es un medio de transporte magnífico y lo que más me impresiona es su fiabilidad recorre 31 kilómetros en 7 minutos y medio y los vehículos llegan puntuales al segundo en un 99,92% de las veces es increíble es casi demasiado perfecto la gente no va a creérselo y los detalles Gracias. 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 Gracias.